Música Bueno gente sean bienvenidos Estamos hoy en un nuevo video Aquí en el canal gente la verdad Un videito inesperado tanto Para mi la verdad porque se me antojo Hacerlo esto hace un Pocos días nada mas cuando vi La noticia de que justamente También dicen el titulo que lo pondré Arenales en Left 4D2 Osea el mapa de Arenales en Left 4D2 Así tipo en interrogación y exclamación Así como para llamar la atención Que bueno no es algo Clickbait en este video Gente es para hablar un poco sobre este tema Y también pondré en el titulo El futuro de la campaña Limit Faction o algo así lo pondré Según lo que yo me imagino Que pondré mas o menos Así que bueno gente vamos a empezar primero Con este video de fondo Estará poniendo algo de Algún mapa de Amauta Colepti Justamente que estaré jugando por ahí en supervivencia Y con su fondito musical De un cumbión peruano Gente así que vamos a ir hablando De esto de paso Vamos a empezar con lo que dije de Arenales gente Que justamente los de Amauta Colepti Estuvieron justamente Su última publicación para cuando estoy grabando Este video Hablaron un poco Mostrando algunos screens De lo que sería Futuramente lo que sería El mapa de Arenales En Leford D2 Gente Como saben uno de sus miembros Es Gali Raffo Uno de los mas populares Se puede decir dentro de De lo que sería este grupo De Amauta Colepti Gente También que ha sido creador De mods de Half-Life Entre todos esos Ha estado también Un mapa De Arenales Justamente Así que me imaginaba También yo Que iban a sacar Un mapa de Arenales Para Leford D En este caso gente Y por el momento Es un proyecto futuro Ya que como ellos mismos Dijeron en su publicación En Facebook Que yo estoy más informado Porque siempre veo Su Facebook principalmente Pero no solo tienen eso Tienen también TikTok Instagram Youtube Y bueno Su Facebook también gente Pusieron algunos screens De lo que sería Futuramente El mapa de Arenales En Leford D2 Gente Que sería un total De tres imágenes De lo que se vería En si gente Como ellos dicen Desde un principio Que hicieron Ya estuvieron pensando En traer esto Y ahora por lo que veo Ya lo están trabajando Mucho más Y también Dicen que van a traerlo Después de lo que sería La campaña Leaming Faction Gente Ya como para darles Un poco más de tranquilidad Porque como ustedes saben Aquí el plato fuerte De lo que están desarrollando Amauta Colepti Es la campaña Leaming Faction Que sería la primera Campaña peruana En Leford D2 Gente Es por eso que es muy Por decirlo así Muy hypeada Muy importante Esta campaña La verdad Y me alegra mucho Que la gente Le esté tomando Mucha importancia A este proyecto Que me sorprendió Bastante Porque vi que El interés En esta campaña Todavía sigue siendo Grande Y lo vi reflejado En la última Campaña De supervivencia Bueno El último Mapo de supervivencia Que diga Hecho por Amauta Colepti Que fue Chocolate Infection Gente Que en el canal Actualmente Creo que ya tiene Más de 4600 Visitas Que se compara Mucho A los videos Que subía De Leaming Faction Pasado Que hacía Cuando Gonejo Estaba también Con planes En esos tiempos Ya hace Dos o tres años Creo Cuando se iba a sacar Supuestamente La campaña Leaming Faction Una original Pasada Que al final Terminó siendo Cancelada Y me alegro Mucho Ver de nuevo Ese apoyo En ese En ese mapa De supervivencia De Amauta Colepti Que es Chocolate Infection Gente Y me alegra Que la gente Siga teniendo Ese interés Grande Por estos proyectos Gente Como saben También Amauta No cobra Nada por esto Siempre solamente Les pide A los jugadores En este caso Que los apoyen Con una Donación Ya dejen Ahí dejan su Paypal Mayormente En el mismo mapa Por ahí en algunas partes Dejan su Paypal Y como siempre Gente Y yo también Les recomiendo Ampoyen este proyecto Porque esto es Totalmente gratis Los donaciones Son libres Si tú quieres Donarles a ellos La cantidad Que tú quieras Tú lo puedes hacer Gente Y nada más También ellos Estuvieron hablando Un poco De sus últimas Publicaciones Sobre El que se encargaba Un administrador Que se encargaba Justamente De responder Los mensajes También de Repartir El merchandising Que ellos también Justamente Se encargaron Que nunca había visto Algo así La verdad Empezaron a crear Merchandising De Limit Fiction En este caso Eran los polos Eran las mascarillas Y no me acuerdo Que más eran La verdad Tal vez lo estoy poniendo En pantalla Para que vean Que más eran Porque me he olvidado Ahorita que estoy hablando Gente Y bueno Justamente esto Debido a que Este administrador Se ha retirado O bueno Ellos lo han retirado De la página Que administra la página Y ya no van a Seguir vendiendo Ese merchandising Que era también Una forma De que también Les solventó Un poco Económicamente Este equipo Y bueno Desde esa parte Ya no van a tener Ningún apoyo económico Y por eso Decirles de esa parte Las donaciones Hablarles un poco Gente Y ahora también Pasando a otra Noticia importante Que también Otro proyecto Que está haciendo Por ahí Que ya está Viéndose más Cercano Que va a ser lanzado Gente Es la remasterización En este caso De Remak En este caso Voy a mostrar Solamente un screen Un screen De lo que se Lo que se mostró En su página De Facebook De ellos Que justamente Remak Infection Que fue Uno de las Uno de los mapas De supervivencia Primeros que lanzaron A Mauta Collective Y también Junto a la que es De Girón de la Unión Que también son Las dos primeras Que lanzaron En Left 4D2 A Mauta Collective Y ellos estuvieron Hablando Que iban a ir A actualizar Primero Remak Infection Y seguramente También van a actualizar Lo que sería Girón de la Unión También gente Ahorita no me acuerdo No me acuerdo Como se ve muy bien El mapa Pero estaba inspirado En Girón de la Unión Y bueno gente En esta parte Tal vez que esté Muy próximo En las próximas semanas Ya se estaría lanzando Esta update Y como saben Yo siempre voy a traerles eso Apenas salga esta update Yo lo estaré teniendo Al canal gente Así que suscríbanse Y estén atentos Activen la campanita Porque yo voy a lanzarlo Tal vez al mismo día Que sale La actualización O al siguiente día Más tardar Gente Si me agarra Muy tarde Tal vez lo suba Al siguiente día Pero tempranito Así que gente De ahí Otro proyecto Y el más prometedor Como les digo La campaña Donde ellos También han estado Compartiendo Han estado compartiendo También Han estado también Compartiendo gente Algunos Screens A lo largo De todo De todo este tiempo Que me están creando La campaña Screens De los cuales Voy a estarles mostrando En este caso Nos muestran Un poco más De lo que es La ambientación Como un hospital De salud Justamente En muchos de ellos Además también De algunos exteriores Donde se puede Ver mucho más Lo que son Los vehículos Los vehículos Inspirados en Perú Justamente como Combis Taxis Esos taxitos Chiquititos Que no sé Cómo se les llama Pero bueno Esos taxitos Carros de policía Peruanos También algunas carretillas Donde vende su No sé Su coquito No sé Cosas diversas También algunos Grafitis También por ahí También algunos Afiches Chicha También que salen ahí Ambulancias peruanas Y cosas exigentes Siempre cuidando mucho El detalle ellos Porque en cada parte De la campaña Se va a ver siempre Detalles Inspirados en Perú Gente Donde vas a poder ver Muchas cositas Referente a Perú No solamente Con el nombre De la campaña Y bueno gente Como ustedes También tengo que Comunicarles Porque es algo Muy importante Que tienen que saber Ya que No son los únicos Creadores de mods Peruanos En Le4D2 Gente Ellos no son los únicos Puede haber otros más Como Juan Wui Que también es otro creador Que también tiene sus creaciones En la workshop De Le4Dead Pero primero También hablarles De Limit Fiction Collection Pack Que sería El pack De colección De Limit Fiction En este caso Es donde Amauta Publica Todos sus nuevos Artículos Por decirlo así Todos sus nuevas Mapas Sus nuevos mods Aquí los publica En este pack Que se los dejaré En la descripción También para que lo vean En este caso Todos los que están Sería Rimit Fiction Otro estaría Estación Girón Bueno es así Así se llamaba Ya me acuerdo gente Limit Fiction Materials Que es uno de los Principales Se puede decir Porque para que juegues Sus mapas Tienes que tener instalado Este mod O suscrito a este mod Porque si no Te van a aparecer Errores de texturas Que siempre aparecen Como los cuadritos Morados Así cositas Así gente O los errores Gigantes También está Limit Fiction The Survivor Pack En este caso El pack De los supervivientes Limit Fiction The Special Infected Pack También Que son de los Infectados especiales Limit Fiction The Item Pack También gente Que en este caso Serían lo que son Los botiquines Las balas Armas cuerpo a cuerpo La Dizer Eagle También Diferentes skins Para cosas que No son directamente Armas Sino que son Ítems Del E4D Que lo cambia Con skins Peruanas Por decirlo así Gente Y por último Está Limit Fiction Chocolatada Infection Y ya estaría Gente Eso serían Por el momento Todos los trabajos Que ha realizado Mautacoleptic Y que tienen su firma De ellos Que están en la workshop Gente Así que solamente Estos que les he presentado Son de ellos Así que los demás Son aparte Gente Por si acaso Porque no vayan a pensar Que ellos se quieren apropiar De los demás Solamente Esos son de ellos Y nada más Gente Luego de eso Gente También Decirles que la campaña Ya estaría próxima A ser lanzada A lo mucho Dentro de un mes O dos meses Calculo yo Porque ellos todavía No han dado una fecha Exacta Y les pido también Que no los apresuren Tampoco No busco Darle más Este Por decirlo así Más presión Con este video No Lo que quiero yo decirles Es que no Los apresuren Ya que ellos Están cuidando muy bien Los detalles Los están testeando Hasta yo mismo Una vez apoyé Con lo que fue Chocolatada Infection La Se puede decir La update Donde se mejoró bastante El mapa De supervivencia Y donde también Me Me incluyeron En una de sus publicaciones Agradeciéndome Por el apoyo Y de verdad Se sintió muy bien Cuando hicieron eso La verdad Hay que reconocerlo Pero yo también Estoy ahí Para apoyar a la gente También ellos Me lo pidieron Y yo estuve viendo Algunos errores Comprobando de que Era error mío Tal vez por algún Moto Por alguna actualización Que no tenía Mi les cordé O si era un error Del propio mapa Y eso si tienen que Corregirlo ellos Un problema Así muy común Que he visto Que tienen muchos Es el problema Del cielo Del cielo Con los cuadritos Negros y morados Y en este caso Gente Este es un problema Que escapa De Amautacoleptic Ya que no es la culpa De ellos Gente Esto ocurre Cuando solamente Juegas En gráficos Bajos O sea En gráficos bajos En gráficos medios Y altos No te ocurre eso Así que lo aconsejable Es jugarlo en medios Pero sé que muchos De ustedes No tienen Una PC tan buena Tal vez No sé si la mayoría O un buen número La verdad Pero se notó mucho Ese error Pero este es un error De Valve En este caso Gente Para que se pueda Solucionar ese error Valve tenía que traer Una actualización Donde se solucione Este error Gente Que bueno Que bueno Como ustedes Como ustedes ya saben Actualizaciones De Left 4 Dead La última que hubo Fue ya hace Buen tiempo Pero demoró Años en llegar Esa actualización Gente Años llegó Así que no le doy Mucha esperanza Así que yo les aconsejo Jugarlo un poco En gráficos medios Al menos Para poder ver Todo bien El mapa Principalmente El cielo Donde ocurre Este error Y bueno Gente De ahí Eso también Quería aclarar Porque también Muchos querían Los culpaban Amauta Y Amauta No tenía nada Que ver Gente Y bueno Gente Eso creo que Sería por el momento Todo lo que tenía Que decir Creo que no me olvido De nada Por el momento Porque bueno Si quieren saber Un poco más De detalles Sobre lo que Está haciendo Este proyecto Gente Que como les digo Yo esto Que les estoy diciendo No es porque Ellos me han dicho Algo No gente Esto se pueden Ustedes informar Tanto en su Youtube En su página De Facebook También en su Instagram Y en el TikTok De Amauta Colepti Gente Donde justamente Se lo voy a dejar En la descripción Todas sus redes sociales Del grupo Gente Y vayan a apoyarle Suscríbanse Síganlos En Facebook Instagram Síganlos Y en TikTok Bueno también Síganlos también Gente Y también compartan También este proyecto Con sus amigos Para la gente Que no conoce Este proyecto Díganselo gente Principalmente A la gente peruana Que de verdad Veo que cada Peruano que se entera Que esto existe Se emociona bastante Y lo comparte Algunos otros Se lo guardan Y lo quieren probar Con amigos Pero En sí Veo bastante Apoyo Veo que la gente También ya Ha madurado Y está siendo Más Consciente De lo que Les está Costando También Crear Todo esto A ellos Ellos están Siempre Pendiente Gente A todo Lo que Lo que Lo que Ustedes En este Caso Dicen En los Comentarios Ya sea En facebook O en sus Redes Sociales Los comentarios Que dan Eso sí Ustedes lo pueden Dejar gente Pero les pido Que tampoco Los prisionen En que pongan Siempre Todo lo que Ustedes Dicen Porque Siempre Ellos Ven Lo que Se acomoda Mejor A lo que Están Haciendo Claro De todas Maneras Hay ideas Un poco Descabelladas O un poco Locas O tal vez Que no No entran O no Coinciden Bien Con el Juego O tal vez No combine Bien Con lo Que se Quiere Lograr Y es Por eso Que no Lo toman En cuenta Pero hay Cosas Que sí Lo toman En cuenta Gente Y lo Van A desarrollar Justamente En lo Que será La Campaña En donde Van A ver A full Todo lo Que han Hecho Durante Todo Este Tiempo Amor Otro Colectic Gente Así Que Espero Que Han Publicado Tal vez Mostrar Algunas Imágenes Más De Todo Esto Y También No Se Tal vez Ya Pronto Salga El Video Presentando La Update De Remake Infection Y tal Vez De Estación Girón También Tal Vez Ya Lo Lancen También Ellos No Lo Se Gente Hay Que Solamente Esperar Y La Gente De Todos Estos Buenos Proyectos Amato Colectic Síganlo También Ellos En Sus Red Sociales Gente Y Si Van Por Ahí Díganle Que Vienen De Mi Parte Y De Part Del Tío Follow O De Follow Games Directamente Gente Que Seguro Me Conocerán Así Que Se Cuida Mucho Abríguense Muy Bien Está Empezando A Hacer Más Frío O Por Mi tierra Está Empezando A Hacer Más Frío Pero Bueno Así Que Gente Se Me Cuida Mucho Y Nos Vamos En El Vídeo Gente Adiós